De esta manera finaliza el partido y le damos la bienvenida al Club Nuevo Horizonte a la primera vez. Daniel Padilla, ¿cómo estás? Bueno, primeramente agradecido con Dios por el resultado, por la victoria y muy feliz por volver a la vez. Marcaste el segundo gol y de esta manera cerraste el partido. Así es, ¿no? Se me dio la oportunidad de poder marcar un gol y bueno, aportando siempre al equipo, ¿no? ¿Qué le decís a tus chicos, a tus compañeros del club que ya, bueno, celebran con vos esta victoria? Bueno, la verdad que todos los muchachos trabajamos duro esta semana para este partido y para sacarlo adelante y gracias a Dios se dio la oportunidad. ¿Qué planes se vienen para adelante? No sé, seguir metiéndole duro, si es posible subir a la A y conseguir un nacional. Muy bien, también mucha barra esta tarde lo vino a apoyar, ¿lo qué le decís a ellos? No, agradecido, ¿no? Por el apoyo durante todo el año, estamos muy felices, ¿no? Por eso. Muy bien, Daniel, nosotros en nombre de Fútbol Conecto agradecemos por la entrevista y también te felicitamos y te deseamos mucho éxito. Muchas gracias. Gracias.